Subtitulado por JV El gancho de santas a la oscuridad Play together Mete Hacer el super ruso prediciendo por domingo Aparecer el viego Se muere a No hay 20 No hay 20 No hay 20 No hay 20 Para poder hacer lo que quieran El gancho que es bastante bueno Flaro Asi que goal No hay 20 No se pierdzis No hay 20 No hay 20 No hay 20 No hay 20 Vamos a ir Si nos murimos No hay 20 Genre La acarada Puedes ir ¿Pero? ¿Luke, Luke, Luke? ¿Qué es mi? ¿Hay que ver? El antar... ¿Le is in my code? ¿Ari? ¿Acá? ¡No, no, no! ¡Deker, deker! ¡Su paquete! ¡Se lanza Javier! ¡Pero Javier! ¡Javier! ¡Muy bad this game! ¡Adrian que se muere! ¡Dos kills para acá! ¡Mijo, el antar no se meca! ¡Todo el mundo! ¡Nixerino que cae manos de aquí! ¡I miss click the W! ¡Oh my god! ¡Luca Adriana! ¡Luca Adriana no lo can de ahí! ¡Lanca! Vamos a ver santas porque se meten problemas, pero adrian tambien deleteado, acaba el jungla Están cayendo las torres de nexo, han pillado a raven, que está bastante tocado el equipo de casa que es lanzado para adelante Yo he perdido, yo he perdido Va a acabar con la vida de alguno, va a acabar Javier con la de Cali, pero con el mono, Nick Serino que muere, muere Javier Y Viquetox, que también cae Cometiendo algunos... Se han ganado el 6, se pueden literalmente 1 por 1 Yo he perdido 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 Voy a nos Con asur, con asur después de esto Estoy buen en asur ¿Puedes healme? No ult, creo que Yo he perdido Estoy chasinando Quiero a gente conmigo siempre Yo he perdido Yo he perdido Yo he perdido No, no, no Puedes ir al frente, ¿ok? Tendremos turret y vamos al frente Semeck, tenemos un salón ahora, ¿ok? Quizás necesitas un ult Quizás necesitas un ult Puedo flankarlos en ult ¡Sí! ¡Flightlos, chicos! ¡Flightlos! ¡Luke, Llech! ¡Luke, Llech! ¡Luke, Llech! ¡Llech! ¿Levlang? ¡Llevlang no llamo! ¡Llech! ¡Hero es real, es real, es real! ¿Tienes que ganó me pen? Ah, ya sé Mira a Jumey Mira a Jumey Mira a Jumey Mira a Jumey En tanque para yo, bro ¡Save Jokal! ¡Save Jokalå! ¡Haja! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Segal en Jok! ¡Friendly del Roadster! Te dije, ¡Pick fucking Gwen! Este champ está rompido. Como, solo jugo a jugar a mí mismo y no me importa. Voy a matar a ellos solo. Buena caray, chicos.